Recibir pagos a través de internet puede ser un dolor de cabeza si no contamos con una plataforma de pago que le ofrezca a nuestros clientes múltiples opciones como por ejemplo pago en efectivo o pago con tarjeta. Entre las plataformas más populares desde Argentina encontramos PayU, una alternativa a las grandes plataformas que intenta posicionarse. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte al canal y visitarnos en www.emprendersimple.com.ar donde vas a poder ver nuestros cursos online de finanzas personales, emprendimiento e inversiones. Ahora si, vamos con el tema del día. PayU, la TAM, es la división del grupo PayU que opera en América Latina. Consiste en una pasarela de pago que te permite recibir intercambios de efectivo sin necesidad de realizar integraciones con cada una de las empresas proveedoras del servicio. Por ejemplo, empresas proveedoras de tarjeta de crédito, empresas de tarjeta de débito, empresas que ofrecen posibilidades de pago en efectivo como por ejemplo RapiPago o Pago Fácil. Es una pasarela de pago completa que te permite integrar de manera directa muchas opciones de pago para que utilices y ofrezcas a tus clientes y así poder facilitar el proceso de compra. ¿Qué opciones o medios de pago puede ofrecer a través de la plataforma PayU? Tenemos muchas opciones de pago, pero a nivel internacional podemos decir que acepta diferentes tipos de tarjeta de crédito y depósitos en efectivo en puntos autorizados. Hablando más específicamente de Argentina, los medios de pago aceptados son tarjetas de crédito como Pizza, Mastercard, Argentcard, American Express, Cabal, tarjetas Shopping, Dinners, Cencosud y tarjeta naranja. Con tarjeta de débito tenemos Visa, Cabal y Maestro. Como puntos de efectivo, es decir, pagos en efectivo a través de diferentes redes, podemos realizarlo por medio de Pago Fácil, RapiPago, Ripsa, Cobra Express y Provincia Pagos. Te recomiendo que mires los videos de otras plataformas de pago como por ejemplo Mercado Pago, Pioneer o Paypal que tenemos acá en el canal. Te voy a dejar los links acá abajo en la descripción del video. ¿Cómo puedo acceder a mi dinero? El medio que ofrece PayU Latam para hacer la extracción de fondos es Transferencia Bancaria. Esta transacción puede realizarse desde el módulo administrativo de la cuenta online de PayU. Simplemente tenemos que hacer clic en Transferir Dinero. La solicitud de retiro de fondos hacia nuestra cuenta bancaria puede tardar entre 3 y 7 días hábiles dependiendo la hora y día de tu solicitud y el país de tu cuenta bancaria. Puedes hacer hasta 3 transferencias gratis por mes desde tu cuenta PayU a tu cuenta bancaria. Para cuentas nacionales, a partir del cuarto retiro vas a tener un costo extra. ¿Hay algún máximo o mínimo de transacciones por mes para poder contratar o utilizar PayU? No, no hay ningún límite ni mínimo ni máximo. Vas a poder utilizar la plataforma sin restricciones y te van a cobrar por transacción. Es decir, te van a cobrar una comisión por cada operación que hagas. ¿Qué tipo de seguridad ofrece esta plataforma en cuanto a fraude online? Uno de los aspectos más importantes para vender por internet es la seguridad y credibilidad de tu tienda online. A la hora de elegir la pasarela de pagos vas a querer asegurarte que la misma cuente con un protocolo adecuado de seguridad que proteja a tu negocio contra el posible fraude online. PayU la TAM encripta automáticamente toda información transmitida desde tu computadora a sus servidores utilizando el protocolo SSL, evitando así que alguien robe los datos cuando navegas por internet. Una vez que la información llega a la pasarela es almacenada en servidores que están protegidos tanto física como electrónicamente. PayU cuenta con una certificación internacional de tarjetas de crédito para todas sus operaciones que determina que la empresa trata y custodia de manera adecuada y segura los datos de todas las tarjetas de crédito de los clientes que pagan a través de su plataforma. Esta certificación está avalada por Visa, Mastercard y American Express. ¿Aceptan pagos desde el extranjero? Sí, con PayU la TAM podés recibir pagos de tarjetas internacionales siempre y cuando cumplas con las siguientes condiciones. Tener una antigüedad mínima de 3 meses con PayU. Tener al menos 9 transacciones aprobadas con tarjeta de crédito. Si todavía no tenés tu propia página web o tu negocio online, te recomiendo que realices hoy mismo nuestro curso Empresario Virtual en donde vas a aprender a crear un emprendimiento digital. Es totalmente online y te dejo el link en la descripción de este video. También, si necesitas una página web, nos podés consultar en www.emprendersimple.com.ar Una pregunta muy frecuente a la hora de contratar este tipo de plataformas que intermedian el pago es saber si, al momento en el que el cliente paga, lo hace a través de nuestra web, es decir, por medio de nuestra página web sin salir de ella o es redirigido a la página web de la plataforma de pago. En este caso, al momento de efectuar el pago, el usuario es redirigido a la plataforma de PayU para hacer la transacción desde su sitio seguro. Esta representa un beneficio para el cliente porque le da tranquilidad, pero para tu negocio resulta un poco molesto dado que va a ser difícil traer de nuevo al comprador hacia tu sitio web una vez cerrada la transacción. Esto hace que, de cierta forma, nuestro cliente se desconecte de nuestra página web de manera psicológica y no continúe haciendo compras. ¿Cuáles son las ventajas que podemos encontrar utilizando esta plataforma? La número uno y la principal es la seguridad que nos ofrece con su sistema antifraude. Esto le permite a nuestro cliente pagar con tranquilidad. Otra cosa interesante es que al integrarlo con nuestra plataforma web, es decir, con nuestra tienda online, vamos a poder ofrecer múltiples formas de pago seguras para nuestros clientes facilitando la venta. Además, nos va a permitir recibir pedidos, es decir, realizar transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera confiable y segura. También nos ofrece una plataforma de control y la posibilidad de descargar la app y hacer un seguimiento de todas las transacciones. Como desventajas con respecto a la utilización de esta plataforma, podemos encontrar que las comisiones no son de las más bajas del mercado, ni tampoco de las más altas, por lo que podemos decir que es algo intermedio. También ofrece la posibilidad de realizar cobros desde el exterior, pero nos cobra una comisión extra, por lo que esto eleva los costos. Con todo esto, podemos decir que es una de las plataformas de pago en Argentina más interesantes para utilizar en nuestra tienda online o incluso si somos freelancers y necesitamos recibir pagos. Es una plataforma muy intuitiva, fácil de utilizar, tiene la opción de descargar la app para hacer seguimientos y también podemos integrarla con nuestra página web si es que tenemos una. Cuenta con un soporte técnico relativamente bueno y con una buena respuesta en cuanto a dudas o problemas que puedan surgir dentro de la plataforma. Tiene un sistema antifraude que nos permite brindarle seguridad a todas las transacciones que realicen nuestros clientes y a su vez nos permite realizar un control de los pagos que nuestros clientes realizan. Para que tengas un mejor panorama con respecto a las pasarelas o plataformas de pago, te recomiendo que te suscribas al canal y vayas a la sección videos y busques los videos vinculados a este tema. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Has utilizado alguna plataforma de pago en tu página web o como freelancer o incluso en tu emprendimiento simplemente para recibir pagos por medios de tarjetas de crédito, débito o puntos de efectivo? Dejame tu opinión acá abajo en la caja de comentarios y también quiero saber tu experiencia con respecto al uso de esta plataforma. Si la has usado, contame qué ventajas y qué desventajas ves en la utilización de esta plataforma, Payu. Dejame todo eso también acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, suscríbete, dale like y activá la campanita. Si querés aprender a crear tu propio negocio digital, comienza hoy mismo nuestro curso Empresario Virtual que podés ver en www.emprendersimple.com.ar donde también vas a encontrar un diseño web personalizado para tu negocio. Si tenés un emprendimiento y no tenés página web, es el momento de tener una. Así que visitanos, así la consulta es totalmente gratis y te vamos a responder con mucha celeridad. Si querés aprender a invertir, nos podés visitar en www.emprendermás.com y hacer nuestro curso de bolsa para principiantes en donde vas a aprender a invertir en el mercado bursátil argentino desde cero. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!